Música No me vengo a vuestro entero, porque salen esos de abuelos, porque yo prefiero siempre lo que mi tierra primero. Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi pura luz. Música A mi cante de un babuco besos que llegan al alma, canto se llame al encabar, canto se llame a la barra, canto se llame a la barra, canto se llame a la barra, canto se llame a la barra. Lo demás será bonito, pero el corazón no salga, como cuando hoy me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgulloso, me siento de haber nacido en mi patria. Música Y para mí una muchacha, veladita morena, una droga de otras claras, que sabe bien montañera. Música Muchacha, muchacha y bravo, de la sierra de mi llano, ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano. Ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano. Música Quisiera ser el aire, que llene el ancho espacio, quisiera ser el muerto, que esparce el suave olor. Música Quisiera ser la nube, de nieve y de topación, quisiera tener cánticos, de dulce trovador. Música Y así mi triste vida, pasará lisonjera, cambiando mis dolores, por fervida pasión. Música 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 Música